a este nuevo escenario, esta nueva toma, esta nueva escena. Nos encontramos aquí en Contenido Urbano Podcast y este podcast queremos hacerlo para analizar el precio de las cosas. Aquí estoy con mi hermano, mi canchanchan, Alex Design, parte de este proyecto y siempre está haciéndome la doble voz. Él siempre está donde yo digo, ahí está él. Mi hermano, ¿sabes lo que es? A dos por quince un pan. No, 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 pero este hombre es un descarriado. Así que el precio de las cosas y él se va de que para pensar en el precio de un pan. No, tú sabes que en este país. Un hombre flaco. Este país se come pan, ese es uno de los alimentos que más se come. Un hombre flaco y pensando en comida. Y yo que estoy por rebajar. Señores, bienvenidos. Gracias por la sintonía. Gracias por consumir nuestro material. Esto es Contenido Urbano Podcast. Señor, el precio de las cosas es un tema que va más allá del precio. Ah, yo pensé que está hablando del precio de cuánto, cuánto se cerró. No cerró. Te lo dieron, tú me dijiste. Te lo dieron. El precio de las cosas, señores, es para analizar en un tono serio lo que cuesta a veces uno lograr sus sueños. Porque a veces usted entiende que hay cosas que tienen precios económicos y que cuando usted la compre ya con eso usted soluciona el problema, Alex. Y yo que he tenido el privilegio de comprar muchas cosas con dinero, me he dado cuenta que hay cosas que tú quieres lograr o que tú haces que no tienen valor económico y que tú llegas a una etapa de tu vida donde prácticamente tú estarías a punto casi de dar la vida para no perder cosas que tú, que te han costado tanto sacrificio en un momento conseguí. Sí, porque nada más no es en base a lo económico. No es que me compré un carro y el carro me lo chocaron. No es que me compré, porque a veces hasta esa pulsera que tú tienes tiene un valor sentimental que tú se te perdió y tú data lo que tú no tienes para conseguir esa pulsera. Así es, mi hermano. El precio de las cosas, como te digo, no es tanto el precio. Yo creo que la palabra es valor porque valor y precio no es lo mismo. Y yo quiero hablar de un tema que me pasó en estos días recientemente, señores. Nosotros tenemos este proyecto de contenido urbano en sentido general, un proyecto serio por el que nosotros hemos decidido trabajar para llevarle contenido de calidad dentro del mundo urbano y la farándula en sentido general y muchísimos temas sociales a las personas. Y nosotros realmente creíamos que este sueño era más fácil. Sí, no, no, porque la gente piensa que estar detrás de una cámara. Sí. Ya eso es lo que hace. No, y como que eso es fácil. Sí, como que eso es tan fácil. Y tú y yo que hemos tenido tiempo, que venimos desde 2018. 18. El proyecto lo formalizamos en el 18. Ajá. Que venimos teniendo tanto tiempo trabajando y buscando para conseguir el proyecto que nosotros queremos. Se nos han presentado muchísimos trompiezos, cosas que han pasado por el camino. Mira, unos recientes que nos pasó, no hace casi nada. Entonces, no es fácil, señores. A veces creemos que todos, ah, bueno, ya llegamos a la culpa y desde de la fama y de tener muchísimas cosas buenas. Pero el camino no ha sido fácil. Yo creo que las personas, la sociedad debe, de el que no quiera soñar, que no sueñe, pero que no se meta con el que está tratando de soñar con algo. Porque a veces uno recibe ataques de la gente en la calle que ellos agarran y acaban contigo, acaban con tus sueños, acaban con tus ilusiones, porque ellos no tienen una visión clara de lo que ellos quieren. Y es difícil, mi hermano, cuando la gente no sabe lo que te cuesta a ti lograr un escalón, un suscriptor, una vista, qué sé yo, una materia en una universidad. ¿Qué te cuesta a ti tanto para hacer algo? Y la gente como que desde el punto de ello trata como de desvalorizar tu esfuerzo, mi hermano. La persona te dice, hasta loco, que tú eres un loco, ponte a trabajar. A veces yo mismo que trabajo, tú sabes que yo trabajo, tú trabajas. Sí. Sacamos un momentico de nuestro tiempo para hacer la cosa que nos gusta. Porque a mí me gusta. No, y tú dices un momentito. Cuando viene a ver, sacamos lo mismo que sacamos para trabajar. No, claro. Sacamos hasta cuando viene a ver lo mismo que sacamos para trabajar. Y dejamos, mira, dejamos familia. Sí. Te cuidamos la familia, te cuidamos. Te cuidamos la familia, hijos, y también. Las mujeres de uno creen que uno está con otras mujeres. Por ahí, sacamos el tiempo específicamente para hacer cosas que nos gustan. Porque no estamos robando, no estamos atacando, tú sabes. Entonces, la gente a veces nos dice, no, tú eres un loco, mira, que yo qué. Tú no vas a llegar ahí. Entonces, es un problema. Ahora yo me voy a poner cool, sí, como Luis Jiménez. Sí. Y te voy a decir que brindemos por este podcast. Porque nació de manera prácticamente natural. Espontánea, sí. Y que cuando uno choca ahí, ¿qué tiene que beber? Es verdad, es verdad. Bueno, yo bebía antes. Y a ti que no hay que amagarte para que bebas. A mí no. No. Yo soy del dominicano que bebe por cualquier cosa. Pues bien, entonces, este podcast que nació así de manera espontánea, de manera natural, yo creo que quizás es una señal de que nosotros estamos bien encaminados. Yo no quiero cansar ni aburrir a la gente diciéndole qué tanto esfuerzo uno tiene que hacer para uno lograr hacer cualquier cosa que uno sueña. Lo que sí yo creo que uno tiene que aprender a respetar cuando una persona anda detrás de algo. Eso te iba a decir. Porque cuando una persona decide volar, usted solamente lo ve en el aire o lo ve en el suelo, pero usted no sabe el esfuerzo que él está haciendo para mantenerse con la presión de la gravedad en contra. Te iba a decir eso, porque si tú, vamos a poner el ejemplo, de que nosotros estamos haciendo este tipo de programas para un público. Sí. ¿Verdad? Si a ti no te gusta lo que nosotros hacemos, tú te calles. Respeta. Respeta. Te quedas callado. Si te gusta, tú lo compartes. Le da me gusta. Y si no, no hagas nada. Míralo y ya. Y si te gusta nada más y no te gusta hacer eso, tú nada más nos miras y ya nos dejas tranquilos con otros sueños. Y que nos gusta hacer este tipo de cosas. Y más beber en este podcast. Abusador. Señores, el precio de las cosas, donde menos cuesta es en cuanto a lo económico. Cuando una gente entiende que quiere, por ejemplo, una jipeta, quiere un lujo, quiere, qué sé yo, un apartamento, cualquier cosa que usted quiera. Cuando usted quiere eso, usted entiende que tener eso es el valor monetario. Y quizás para usted adquirirlo, vamos a decir que sea un apartamento, para usted adquirirlo, usted tiene que pensar en lo que le va a cobrar la inmobiliaria por el precio del apartamento. Pero una vez que usted entra dentro de ese apartamento, que usted ya le dice, aquí yo voy a poner un cuadro de tal forma, aquí yo voy a poner esta mesa, aquí yo voy a, tú me entiendes. Después de juego, voy a meter un billar en ese cuarto que no voy a hacer nada. Exacto. Después que usted comienza a forjar su verdadero sueño, porque lo primero era un deseo. ¿Cuál era el deseo? Tener el apartamento. Pero ya cuando usted comienza a diseñar lo que es su sueño, que usted de manera personal dice, yo voy a poner esto a mi gusto, a mi forma, y comienza a soñar y a forjarlo. Pero imagínese usted cómo usted se sentiría si usted, por ejemplo, dio por ese apartamento 100 mil dólares y viene una persona ofreciéndole 70, pero le está vendiendo, le está comprando. Pero después que usted dio los 100 mil, usted económicamente gastó 30 o 40 mil dólares más para poner el apartamento a su manera. Pero no es tanto los 40 mil demás que usted gastó, sino con el amor que usted puso cada cortina, diseñó cada cuadro y hasta limpió cada cerámica, cada loza de su apartamento. Entonces, me atrapolo al tema del hogar, porque las mujeres, por ejemplo, son muy detallistas y muy sentimentalistas con lo que es su hogar, su casa. Yo en lo particular soy una persona que la habitación mía es para mí como un templo, donde yo quiero que todas las cosas estén como tan bien, que desde una cama que huela olorosa y que esté bien, hasta un reguero de una ropa mal puesta, que yo no quiero como verla para que no se me contamine la visión. Y mira, que tú sabes que, Ale, uno vive en este mismo estudio que la gente lo que mira es lo que sale en la cámara. Ellos no saben los 400 mil alambres y las 400 mil luces y vainas que uno tiene y las sillas. Por ejemplo, ahora mismo en este cuarto, señores, un cuarto de aproximadamente 15 metros cuadrados, donde nosotros estamos ahora mismo, sillas nada más ahora mismo hay cinco en este solo cuarto. Y la gente solamente, cinco no, seis. Seis no, siete, Ale. Siete con las que estamos usando tú y yo. Y la gente quizá piensa que lo único que está es esto y que de este lindo que se ve esto aquí es todo. Entonces, las cosas llevan muchos sacrificios. Uno tiene que soñar para ser mejor, para sentirse bien. El ser humano, lamentablemente, no nació estático. Nosotros tenemos que seguir avanzando según pase el tiempo. Uno va descubriendo cosas nuevas que le interesan. Uno quiere superarse uno mismo. Uno trompieza. Hay otras personas que no sueñan. En fin, que todo el mundo tiene una batalla interna y todo el mundo sueña con ser algo. Claro. Hasta los locos sueñan quizá con ser los presidentes de los manicomios. Entonces, a ti, ser humano, que te encuentras quizá sumergido en un sentido de tu vida, donde tú entiendes que las cosas no tienen valor, que nada es importante para ti, porque tú eres una persona que no eres importante para el mundo. Yo quiero decirte que tú tienes que salirte de dentro de ese espíritu que tú tienes, que te tiene abrumado pensando en tantas cosas negativas. Yo he tratado de ser un guerrero y la mejor manera de yo ganar cada batalla es que cuando a mí me dan un trompón, yo pienso que podrían haberme matado. Cuando yo tropiezo y me llevo la uña de un dedo, calculo que podría haberme roto la pierna. Y cuando me rompo la pierna, calculo que podría haber fallecido. Entonces, uno mismo tiene que motivarse y tratar de soñar. Pero soñar no es solamente imaginarlo. Alcanzar el sueño es construirlo grano a grano. Y a eso yo quiero motivar a ese grupo de personas que entienden que lo de ellos no es importante, que lo de ellos no tiene valor, en un mundo tan bonito, donde hay tanta gente esperando que uno brille hasta para deleitarse mirando la luz de uno. Bueno, dígame, comandante Ale, ¿batallas que ha tenido usted en el transcurso de...? No, yo he tenido muchísimas batallas. Ajá. A veces yo mismo he querido hacer cosas. Por ejemplo, recientemente yo tenía un proyecto de algo personal. Sí. Algo fuera del entorno de nosotros, pero se me cayó porque me pasó algo. Pero no, no obstante eso, no dejo de volver y hacer mi maqueta y ponerme para los míos, la mitad del caso. Me han pasado muchísimas cosas. He levantado los pies cada vez que me pasa algo. Trato de, en ese momento que me pasa lo que me pasa, como dame un tiempo, como dame un día, ejemplo. Un día. Refrescarte. Refrescarte en las memorias porque somos computadoras. Claro. El duro de nosotros a veces se llena, se satura. Y si no se calienta. Y si también se calienta. Aunque esté vacío, se calienta. Trato de sentarme, a analizar qué fue lo que hice mal, qué fue lo que me pasó para yo, qué me pasó ese tipo de situación. Sí. Pero estamos aquí. Claro, claro. Estamos aquí. Yo sé que Dios no nos va a dejar desamparar. Así es.